Andate y prepara, no te vas a cansar O el café da igual, te vas a quedar Hoy vamos a estar hablando un poquito sin saber Vamos a hablar sin saber De lo que no sabemos De lo que no sabemos De lo que nadie sabe casi Me encanta esto Hoy, cosas que no entendemos Hay cosas que no entendemos A veces es preferible no enterarse De cómo funcionan las cosas O qué es Pero, al 1176406260 Mandanos esas cosas que no entiendas ¿De qué no entendés? Ponele Yo no entiendo las uñas Sí No entiendo Pero da igual, ¿de dónde salen? Boludo, vos pensás esto ¿Por qué sale del cuerpo algo duro? Las uñas son duras, ¿ok? Las uñas son duras Vos te las tocás y son duras Y vos te seguís tocando un poco el dedo Y ya si te lo doblás Ya se dobla O sea, acá ya no está la uña Y crece, crece Porque yo me las como todos los días las uñas Pero, tipo, ¿de dónde salen? ¿Y qué función cumplen? Porque si tienes unas garras que por lo menos te protegen Ni siquiera Solo me lastima Pero no puedo hacer nada con esto, ¿me entendés? No es que puedo cazar cosas No sé, nada Escuchen, me gusta la de que nos manden cosas que no entienden Capaz no tienen ellos ninguna teoría Tipo, che, no entiendo sobre las uñas Listo, nosotros lo debatimos Pero también nos pueden decir Che, yo no entiendo de las uñas ¿Por qué? Y resumidamente El por qué de no que no lo entendés Ok, me gusta Sí, las uñas no entiendo de qué están hechas Tipo células más duras No entiendo No entiendo qué es O sea, qué material es la uña Para mí es un hueso La uña No, no es un hueso, boludo Estoy casi seguro que si buscás ¿Qué es una uña en Google? Ahí estoy Para mí la uña es un hueso No es un hueso Porque vos la chupás No es calcio Haces así Y la chupás un segundo Y literalmente se emblandeció toda Y la podés romper Acá, según Google Las uñas están hechas de queratina Es la misma sustancia que usa el cuerpo Para crear el cabello Y la capa superior de la piel Bueno Me falta queratina Porque me estoy quedando calva, chicos Algo que también tenía notado Y la gente está poniendo Lo mismo que el pelo Tipo, el pelo No lo entiendo tampoco O sea, el pelo crece Y yo pienso en mi pelo Y digo Pará, boludo Relajá Estás re leche Le digo a mi pelo yo Porque no para de crecer Crece, 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 crece Toda la semana me te voy a cortar el pelo Pará, boludo Y cómo es que A algunas personas le crece más rápido Que a otras también Bueno, yo tengo ¿De qué depende eso? Tengo anotada la duda del pelo Cómo es que el cuerpo puede sacar pelo Y cuando vos te lo rasurás ¿Cómo sabés hasta dónde tiene que crecer? Porque no crece hasta acá Vuelve a crecer lo que sacaste Uff ¿Entendés? Pará, la idea de esto Tampoco es encontrarle O sea, haciendo que los pelos del cuerpo crecen No es encontrarle No te crece más que eso Cuando vos lo rasurás Vuelve a crecer hasta ahí Porque siempre tuvo ese tamaño Está bien, boludo Pero ¿De dónde sale? ¿Y por qué dice hasta acá llego? ¿Por qué no crezco más? Porque el pelo crece El del pelo este El pelo crece, crece, crece Lo que no entiendo es que, claro ¿Por qué el de la cabeza es tan largo Y el del cuerpo no? La ceja La ceja Vos te la sacás Y te vuelve a crecer Al tamaño de la ceja Claro, ¿Por qué la ceja no tenemos como acá? ¿Me entiendes? ¿Por qué yo no tengo cejas? Dos cortinas Dos trencitas En la ceja Dos trencitas Igual, verdad Si nos la dejamos crecer la ceja Toda la vida Vamos a poder hacer medio trencita No, boludo No crece más que eso Yo mi ceja Yo no corto mi ceja Ok Yo me depilo los pelitos Yo me la corto la ceja Y es verdad Igual me vuelve a crecer bastante A como Pero a ese nivel te crece No te crece más que antes Por haberla cortado No te crece más larga ¿Puedo tirar algo raro? Memoria capilar Arre ¿Puedo tirar algo raro? Ponele Obviamente todo debe tener su función Yo lo que decía es No le busquemos tampoco la vuelta Como no le busquemos a toda la respuesta Sino como que flasheemos Pero digo Hablando del pelo Ustedes me dicen Che, tengo cejas ¿Ok? Sí Ustedes visualicen sus cejas Donde las tienen Ahora Sus cejas Yo me las delineo ¿Viste? Voy a la peluquería Y le digo Che, afinámelas Ok Me afina los costaditos Me las perfila Hace todo Me vuelven a crecer Esos pelitos De los costados Ahora ¿Por qué no me crecen Los mismos pelos de la ceja Tres centímetros más arriba? Porque tenés Tenés un rango cejil Bueno, sí Hay un rango cejil Hay un rango de bigotes Y de barba Claro, ¿por qué yo no tengo pelos acá? No sé Hay una célula Que está únicamente En esa parte del cuerpo Pero ¿por qué vos la tenés ahí Y no la tenés acá? ¿Entendés? Esa célula O algo real loco No puedo no poner la lógica en esto Tiene su función la ceja A ver Si la sabe que la diga La parte del sol Tipo cuidar los ojos ¿Me entiendes? Sí Si me decían la pestaña Bueno, la ceja No tiene nada que ver Chicos Antes estábamos llenos de pelos Y con la evolución Va quedando lo que te sirve ¿Y qué te sirve la ceja? Que te tapa el sol ¿Y las pestañas? Te cuidan los ojitos Te cuidan los ojitos ¿Sí? Te cuidan los ojitos Las pestañas funcionan de Como de Para mí es belleza De escoba Como de limpia parabrisas De escoba de los ojos Como que si te mete una mugre Las pestañas lo sacan Ah, mirá Porque se juntan los pelos ¿Sí? Y yo, mi pregunta es Si yo me arranco todas las pestañas No crecen, ¿eh? No crecen Yo tengo una amiga Entre comisa Que de chiquita Jodiendo se las cortó Y nunca más les crezó Y tiene esto de pestañas No, igual tengo una amiga Que la abuela Le cortaba las puntas De las pestañas Para que las tengan más largas Y ahora tiene unas pestañotas Bueno Ojo Capaz hay sus trucos Pero las puntitas Le cortaban nada más Capaz eso No sé Me quedé con algo Que decías vos Ahora no me acuerdo, Domi No, que dijiste Para mí las cejas Están por belleza ¿Vos te pensás que Otra cosa que no entiendo Cómo nosotros somos lo que somos Eso igual ya es para Ponerse recontra Es para un programa entero No, no lo quiero hablar De nuestra creación Pero digo ¿Vos te pensás que la persona Que nos creó de la manera O de la evolución Que hayamos salido Justo las cejas Se puso ahí por belleza Capaz nosotros somos horribles Somos lo más feo del universo Pero nosotros Al ser todos iguales Creemos que esto es belleza Claro Puede ser Igual no creo que nadie Nos hayas creado Así como crear Tampoco La persona si ahí Para mí sí Para mí sí Ahí están para meterse en eso No, no Otro día Ahí yo estoy para meterme en esa No, no Pero ponele Que ahí nos creó Nadie va a decir Bueno, acá le voy a dibujar Una cejita Para que sea lindo Obvio que tiene su función Todo mismo Los pelos que están Dentro de la nariz Entendés Que son tipo De la mucosa No sé qué chota Pero son feos Tipo ¿Para qué están? ¿Y por qué? Si los sacos vuelven a crecer Pero hasta ahí No crecen más Como me crecé acá No entiendo No entiendo el pelo ¿Cuál es la función del pelo? ¿Por qué crece tanto? Protege Protege el pelo El pelo Digo, el pelo de la cabeza Perdón Todo lo que vayan a decir ahora Lo que va a arrancar a decir Manu Todo tiene igual su significado Tipo Su lógica Solo que nosotros no la sabemos Y no la vamos a buscar Pero ustedes flashen Tipo Si el wifi tiene su lógica Y no lo entendés No lo entiendas Yo no lo entiendo Bueno Manu, a ver Algo que no entiendas Algo que yo no entiendo Sí Yo, por ejemplo Algo que no entiendo Y quiero no entender Es Como es, por ejemplo Que los químicos Hacen su efecto en comida Por ejemplo ¿Me entendés? Los químicos O sea, los químicos Pueden hacer que un O sea No, no, no Fuera de joda Tipo ¿Cómo se llevó En la ciencia A poder hacer que poniéndole algo Muera más lento? ¿Por qué eso no se puede hacer En unas personas? En unas personas, por ejemplo No sabía que pasaba eso Hay químicos Creo que igual te fuiste un extremo De cosas que no entendí No, pará Sí, yo estaba yendo más ahí Es que no entendí Por ejemplo Hay químicos que podés hacer Para que una planta dure más Y rociarla con esos químicos O para otras cosas ¿Por qué no se encontraron químicos Que puedan alargar nuestra vida? ¿Me entendés? Capaz sí se encontraron Pero salen ¿Ustedes creen quizá en eso? Tipo ¿Me entienden? ¿Entienden lo que vas? No sé Pero vos no tirás No sé Vos no alargás la vida a una planta Vos le tirás Infecticidas Para que no se la coma un bicho No, pero también hay químicos Pero tus químicos son No sé, capaz tenés Dolor de cabeza Te tomás una pastilla Y te lo resuelve O sea, nosotros también Ingerimos químicos Que nos alargan la vida ¿Entendés? No sé si te alarga la vida O la mamá Si es una enfermedad Y te la cura Manu, pasa la nota Manu Escuchame No, yo iba más capaz Mirá, ponele Mirá, yo tengo algo que no entiendo Escuchá Chicos, nota de la juventud, loco Mirá, ponele A ver, vamos con Yo Yo no entiendo que Perdón No entiendo el mar Tipo, no entiendo el mar Bueno A ver Prácticamente, ¿cómo no se rebalsa? ¿Me entendés? ¿Por qué está todo ahí Y no se rebalsa? Mal Porque no llega hasta la ciudad Claro, ¿por qué no llega a la ciudad? Y cuando viene la ola ¿Por qué se va para atrás? Y no, tipo, se absorbe En la tierra ¿Cómo se va para atrás la ola? Claro Se va para atrás la ola Y encima está todo ahí Es una bocita ¿Pero por qué no se va a entender? No, bueno, cuando pasa tsunami Pasa eso, ponele Rebalza Rebalza con el tsunami ¿Cómo, cómo dijo? Con el tsunami, sí Es por la gravedad ¿Qué gravedad, amigo? La gravedad hace que el agua A ver, nuestro mundo Es una esfera Para mí es cuadrado No, vos sos una carada No, a ver, tipo A ver, entendemos Entendamos No me gusta la explicación lógica El mundo es una esfera Nosotros tenemos una capa Alrededor Ozono Que es la capa ozono Y también la gravedad Que la gravedad permite En el espacio ¿Eh? No, en el espacio No hay gravedad En el espacio No hay gravedad Por eso tirás un agua Y hace Claro La gravedad hace tan Cual presión Para que El agüita queda ahí Claro Pero ¿Por qué el agüita No, no, no se va Y se queda ahí, me entendemos Porque a veces se va Viste que vos a veces Bajás un balneario Ponele Y están las carpas Que llegó el agua Hasta la carpa Pero ¿Por qué no subió Hasta la avenida? Claro ¿Por qué no se quedó ahí? Claro, ¿Por qué no se fue más agua? Y no solo esa ola Que fue hasta ahí y volvió ¿Y por qué a veces es más profundo Y a veces no? Yo tengo algo parecido al mar Que lo que no entiendo Son las islas Es una cosa que flota En el medio del mar No, pero esa Está conectada abajo Claro O sea, es como que hay Justo un pedazo de tierra Más grande que el al lado No, tiene que ser arena Porque abajo del agua Hay arena, no hay tierra ¿Y cómo no se va Es arena Abajo del agua? Y yo creo que porque está Porque hay capas y capas A mí no es solo arena No es el Minecraft esto O sea, tiene arena Y tipo Minerales Y piedras Pero pudieron construir Una ciudad arriba del agua Sí Hay piso Hay cemento En el mar Sí ¿De dónde estamos hablando? De las islas Bueno, por el Dubái Dubái o las mandivas, boludo Todo lo que sea de islita No, pero boludo Una isla Tipo, es que abajo Se forma una montaña De arena Yo con las plagas tectónicas Y se forma una montaña O algo así Seguro Bueno, voy a decir ¿Por qué no se inundan las islas? O sea, el mar igual es Claro El mar es algo que no se entiende No, igual las islas Sí se inundan Bueno Venecia en unos años Se va a hundir Tipo, ya no va a existir ¿Qué cosa? Venecia ¿Y Cis? Sí No, que sí, se sabe ¿Y Dubái? Sí, pero ¿Puedo preguntar algo muy estúpido? Ay, acá yo sé Es esto el programa Es esto el programa Van Gogh Bueno, me gusta Pregunta estupideces, papá Pero Hablando del mar Y de que en dos años Esta ciudad hermosa Se va a inundar ¿De dónde crece el agua? Es muy útil No, la lluvia La lluvia De los glaciares No Los glaciares, la lluvia El calentamiento global La lluvia no Porque la lluvia es tipo Va y viene O sea, que el mar se va a agrandar O sea, que capaz Se puede inundar todo O sea, amiga Claro ¿No viste que Chile Chile se está ¿Se está inundando? ¿Se está difuminando? Chile se está Chiqui, chiqui Acá hay gente que pone Si igual en muchos años Van a desaparecer lugares Sí Bueno, que Bolivia se va a salvar Como Atlantis Bolivia se salva Bolivia se salva Porque no tiene mar Claro, imaginate Que hay una red catástrofe Gato Imaginate Hay una red catástrofe Y hay un tsunami En todas las posibilidades Del mar Pero Rompe todo El espacio sólido Marítimo Argentina nunca llega a eso Ay, no entiendo ¿Por qué no tenemos Posibilidades de tsunami Si estamos pegados al mar? Pegados Porque el Atlántico No tiene posibilidades Porque depende De las placas tectónicas Claro, creo que el suelo pacífico Marto estudió, eh No, pero hay cosas basic Igual, yo estoy tirando Guay cosas Capaz son falacias Y ustedes me creen Escuchen, yo tengo una duda Que no Literalmente no encuentro respuesta Y que no sé ¿Por qué acá O sea, en el sur Se dieron cuenta Que el inodoro Cuando tiran el botón Gira hacia la derecha Ay, ¿Estás bien? Estas cosas solo dedicamos En Europa giran a la izquierda Es verdad eso En Europa gira para la izquierda Se lo juro En el sur para la derecha El inodoro ¿Viste cuando tienes la cadena? No le encuentro respuesta a algunas La verdad que dicen Que es como algo De la gravitación Del mundo Pero la verdad que no tengo ni idea ¿No está hecho el inodoro De esa manera? No Domi No, no, no Es agua que cae de arriba No es que gira para un lado En Ecuador Como que te hace el botón Y no gira Como que cae el agua Simplemente se va Y bueno Ahí más o menos lo tenés En el Ecuador Cae para abajo Es porque en Ecuador Ahora está el medio Si venís para Argentina Vas a girar para la derecha ¿Qué tiene que ver? Y si vas para arriba Vas a girar para la izquierda ¿Y por las ondas gravitacionales De lo venís con Ache? Puedes girar para cualquier lado Ah, ya saben algo Que no entiendo ¿Qué? ¿Cómo un barco puede flotar? Yo tampoco entiendo Vos me decís que Un crucero De no sé cuántas toneladas Puede flotar en el mar ¿Cómo? Hay algo raro Y yo de puta Decime cómo Porque encima Lo pesado Se hunde más para abajo Y de hecho el submarino ¿Por qué no flota y se hunde? Porque hay cruceros De no sé cuántos Pisos No puede ser No, yo creo que el submarino Por la hélice Pero el submarino Es como un avión del agua Todos los barcos Tienen hélice Esto que es muy pesado Cuando vas pesado Más probabilidad Tiene de hundirse Hasta abajo Claro, no entiendo Por qué no se hunde Y hay veces que No es solo por la fuerza del motor Porque hay veces que está parado Y no se hunde ¿Me entiendes? ¿Saben cómo se me ocurre A mí tipo hablar De este tema de cosas Que no entendemos? Como Marto dice Lo del barco Que me parece excelente Y quiero que lo hablemos Estaba por la Manejando Y veo un helicóptero Volando Y yo digo Pará, pará El pájaro vuela De la nada Hicieron que un avión Que es más o menos Un efecto de pájaro Vuele Bueno, tiene las turbinas Planea Excelente Pero un helicóptero Es literalmente Un cacho de cemento Con cuatro hélices Haciendo así Que está bien Que por la fuerza Pero lo levanta Y vuela Y va Y se mueve Yo sé algo En lo que no confío Es en el helicóptero El helicóptero es tan fácil Como que una helice haga Y dejó de girar Y que te caes Pero es lo mismo Con un avión ¿Vos te pensás, Domi Que un helicóptero Funciona con las hélices justas? Si un helicóptero Vuela con tres hélices Tiene ocho hélices ¿Me entendés? ¿Me entendés a lo que voy? Si te rompe una No pasa nada Pero lo que pasa Es lo siguiente El helicóptero lo levanta Pero el helicóptero Cuando haces así Con la palanca Se inclina para adelante Y el viento Pasa a ir para allá Por eso se mueve Pero bueno Es un fly el helicóptero Lo que no entendí yo era ¿Por qué no va solo por arriba? Porque si están rectas Porque viste que el helicóptero Tiene como una palanca No es más que un timón Claro, ¿se avuena en diagonal? Claro, si lo pones para adelante El helicóptero Se inclina Y vuela para adelante Muy bueno Igual como alguien se dio cuenta De esas cosas, ¿no? ¿Funciona solo con la helic El helicóptero? Sí ¿Podemos hablar de los barcos? Los barcos pueden flotar Gracias a la flotabilidad Al mismo tiempo Que la fuerza de su propio peso Por la gravedad Los empujan hacia abajo La fuerza de flotación Que es igual al peso Del volumen Bueno, no entendí un carajo Ay, no me vengo con la física Tienen dos capas de aceros Y entre esas dos Tienen aire Por eso flota Al mismo tiempo El aire que hay adentro También O sea, entiendo que es peso Pero al mismo tiempo hay aire No, porque el peso Hace que se hunda Es otra cosa que tiene que hacer Que flote Y el agua Te tiene una fuerza O sea, vos pensá ¿Cuándo el barco? ¿Cuándo el Titanic se hunde? Cuando se corta abajo Entra el agua Y al ser tan pesado Baja Claro Y se hunde Porque se llena de agua Además porque se le va el aire O algo Porque pesado es De base Sí Pesado es Pesado es Pero tiene aire Tiene Hace un efecto ¿Flota por el aire? Sí Creo que sí Básicamente es porque Son menos densos que el agua Por eso Por esos espacios de aire Ah, bueno Puede ser La densidad Pero es loco ¿Qué sé yo? No entiendo todavía Es interesante Hay muchas cosas que no entiendo El avión me parece un flash Es un flash El arco me parece peor Pero un avión Y es lo mismo Como alguien se puso a crear un avión Y las turbinas Y todo tipo Unir todo Bueno amigo Porque el avión es El avión es El avión es Que encima llega al espacio El que largás fuego Y con ese fuego Te fuiste ¿A dónde te fuiste? No largás fuego Larga fuego Cuando va a ser Pero no es que larga fuego Tipo O sea Larga potencia Y la potencia No es que es fuego No es que es un globo No importa Vos ves que larga fuego Cuando sale Imagínate ¿Qué carajo tiene adentro Ese cohete Que te lleva a la luna? ¿Entendés? Mal ¿Qué secuencia? No, no ¿Irían a la luna? Ay iba a preguntar Irían al espacio Ay, colegio Ay, no, no sé si voy Yo no iría Tipo Hoy te ofrecen Che, mañana Manu Agarrás tu bolsito Y te vas al espacio ¿Cuánto tiempo? No, ida y vuelta Un día Una noche No, pero ya volver Ya ir tardás una semana Por lo menos No, ir creo que son dos años Manu, te vas a la luna ¿Cuánto? Un día ida y vuelta Una noche Te voy a la costa, boludo Pero lo digo como Yo no me iría Porque no quiero ir al espacio Me da miedo ¿Dónde es? No, tenés que arriesgarte a ir Te podés morir No, yo por ir Me imagino la película de Satura No, es que yo voy a la luna Y me pego, chicos A ver, prefiero ir a la luna ¿Con qué me quiero pegar? Con ir a la luna Y ir a gran hermano Chao, voy a la luna, boludo Me voy a gran hermano, boludo Pero ir a la luna Para empezar Podés no volver Para empezar Decime un nombre de una persona Que fue a la luna Claro, no sabemos Kevin Armstrong Supuestamente Neil Armstrong Yo no sé Solo sé que una chica Una fue a la luna Y la gente del cohete Le dijo cuantos tampones Necesitaba O sea, es lo único que sé ¿Entendés? ¿Qué es lo único que sé? Una vez Domi acaba de transformarse En el chico tucumano No vamos a decir el nombre Domi, vos andás preparándote Que pronto ya arranca Se viene gran hermano Este año Sí, voy a subir Mi casting Bien ahí Bien Yo sé que Si se va a gran hermano La tenemos que reemplazar Por la que pensábamos antes Pero después vuelve más pegada Y ¿Qué pensaban antes? Yo llego Despegamos, chicos ¿Qué pensaban antes? Yo llego a ir a Con nadie Lo que acabamos de hablar antes Que habría que reemplazar a uno Yo llego a ir a gran hermano Y cada vez que voy a saludar Ahí al confesionario Digo Muchachos Entre nosotros Lunes, miércoles y viernes A las 3 Obvio, amigo Les salgo chicos Pero obvio Sí, eso lo hacés 2, 3 veces Después te volvés loco ¿Sabés que harían gran hermano? Si yo entrara, ¿no? Ahora y estoy en la radio con ustedes Me sentaría en el patio A hablar de temas Y esperaría que ustedes Los hablen conmigo En la radio Psicópatas ¿Entienden? Tipo hablaría de un tema Para que ustedes lo escuchen Y lo hablen conmigo Pero corté solo Tipo sin respuesta Claro, tipo Che, hoy voy a hablar de cosas Que no entiendo Y ustedes lo adaptan al programa Pero hablate algo Una charrita con alguien de la casa Es como que estoy mandando audios Desde el partido de gran hermano A ver, mate tu mini tema Y saca un printeo de gran hermano Mate hablando solo ¿Tenemos audio? ¿De cosas que no entendemos? Buenas Acá su fiel oyente en Madrid Hay un montón de cosas que no entiendo Un montonazo En primer lugar, por supuesto Las matemáticas y las ciencias en general Jamás las voy a entender Pero hay cosas que no entiendo Ponele El wifi El teléfono ¿Cómo vergas funcionan? Yo no Después ¿Cómo vuelan los aviones? Tengo una lista enorme Pero bueno, no quiero aburrir Besitos El wifi No entiendo cómo Te mando un mensaje por whatsapp Y a vos te llegan Yo no puedo creer que Con mi cámara, mi celular Hago una videollamada Y vos tenés la misma señal En la misma calidad de tu celular Y la foto Estoy viendo algo Y de repente quedó grabado acá Justo la escena que vi con mis ojos Con un botón ¿No te lo ponés a pensar que mira Justo acá hay dos celulares Y estos tienen ¿Cómo se llama? AirDrop Tienen AirDrop Que es como un bluetooth O sea, el AirDrop es el bluetooth del iPhone Bueno, bluetooth no entiendo Entonces yo pongo Tenés ese celular Yo pongo para enviarle una imagen Y si yo toco acá Supuestamente la imagen Que está volando Por este Acá ¿Sí? Y yo la toco la imagen O sea, es re loco ¿Me entendés? Como que no lo entiendo ¿Aquí? Sí, total Una falopeada por esto No, como que Claro, a ver Tiene lógica Porque el internet Vos decís que hay una red Imaginaria Sí, porque el celular Tiene que estar cerca Hay una red imaginaria Pero no es que si pongo la mano Se traba Si yo ahora estoy cargando la compu La cargo con un cable Esto va conectado Es un cable Si yo conecto El router del internet A la compu Por un cable de internet Va todo por un cable Bueno, el wifi Lo que dijo esta chica Conecto la notebook De Toby Al wifi de la casa ¿Dónde está el wifi? ¿Dónde está? Claro, el wifi y el bluetooth ¿Tengo wifi acá? ¿Está en el aire el wifi? ¿Niarito tiene wifi? Eso me mata igual Tipo, no lo veo ¿Qué es el wifi? Me mata cuando mando Tipo, un mensaje ¿Por qué no lo vemos? Boludo, los datos Los datos Se te acaban los datos Y te los cortan Y supuestamente Mandás un mensaje Que te rompe en el orto Para más datos Y de la nada Algo cae Listo, ya tenés datos, bebé ¿Y los datos dónde están, boludo? ¿Por qué no me puedo colgar a los datos? No, porque ¡Mala, amigo! ¿Por qué no me puedo colgar a los datos? Porque está acá nomás ¿Pero por qué se me termina? ¿Me entendés? O sea, ¿qué? ¿Entendés lo que te digo? Si ya está en todos lados Si él tiene al lado mío ¿Por qué yo no tengo? ¿Qué? ¿Te lo limita la empresa? Sí, la empresa lo limita Sí, que los datos estén privatizados ¿Habrá ondas o algo que no vemos? Tipo, entre celular y celular Sí, hay bluetooth Para mí el bluetooth Hay acá Acá hay bluetooth Porque todos tenemos el bluetooth Conectado de las compuces Y de los celulares Ahora, ¿qué es el bluetooth? ¿Por qué yo puedo poner música acá Y que suene por un parlante? Y no por acá Es por ondas de radio Nuestro cuerpo choca Con el wifi literal O sea, estamos infectados Con el wifi O sea, yo estoy pasando wifi Una vez leí que Las ondas del celular dan cáncer Así que hay que alejar Estamos muertos Decían que no había que dormir Cerca del celular O que el celular no Tipo, no te lo quedes Al lado de la cabeza Sí O cerca de los ovarios Voy a morir mañana ¿Qué voy a decir? No, a mí me mata que Ponele Yo hago un documento A mi computadora Pack Lo mando por mail Y a la otra persona Le llega eso, ¿me entendés? Y no entiendo cómo Bueno En un segundo Le llegó a su computadora En un En un segundo Viva en Asia O viva al lado tuyo Le llegó el mismo papel Que yo pudiese en mi computadora Pero es loco Que ese mail Se suba a la nube Y en un Ese mail se suba a la nube Y que verga es la nube En un milisegundo Ya llegó al otro lado ¿Qué es la nube? ¿Qué es iCloud? ¿Qué es la nube? ¿Qué yota iCloud? Después está El fax En su momento Yo no llegué al fax Bueno, pero el fax Yo tampoco llegué al fax Pero me lo pongo a ver el fax Y digo Yo podía dibujar un perro Tocar un número Le imprima ese dibujo En el fax ¿Entendés? El fax es así Vos tenés un documento Se usaba mucho en el laburo Para vos tenés un documento ¿No? Tengo estas cuentas A mano Lo cargas al fax El fax lo imprime Mira Vos tocas el número De la otra persona Y le imprime ese mismo Mira Wow Está bueno el fax Está muy bueno Que nací en 2001 Pero hoy en día Te metes al paint En los 90 Le mandas el paint ¿Entendés? A lo que va Antes lo hacías a mano Y lo mandabas por fax Ahora lo mandas por mail Yo lo que no entiendo Son los micrófonos Los audios ¿Cómo puede ser que yo Hable y una computadora Capte mi voz ¿Me entendés? Una computadora Un cuadrado Un celular ¿Me entendés? Yo de tecnología No entiendo nada ¿Cómo funcionan las grabaciones? Pero supuestamente Porque yo lo escucho ¿Vieron cuando la gente Que sabe dice No, son una combinación De ceros y unos Pero ¿Cómo un cero y uno Suena como me estás Escuchando vos O gente en mi casa? No, porque la computadora Lee en ceros y unos No lee en letras Por eso, por eso ¿Y cómo esto lo lee en ceros y unos? Si yo estoy hablando sonidos Chicos, ¿qué? Estoy shockeado Estoy flasheando Pará, pará Estoy shockeado con algo que leí Y yo no entiendo ¿Puedo decirlo? Dale, decilo Nosotros nos morimos, ¿no? Sí ¿A dónde vamos? A la tumba A la tumba, excelente A donde vayamos A la tierra ¿A dónde van las fotos ¿A dónde van las fotos que borramos? No, no tiene explicación ¿Habrá alguna tumba de fotos En algún lado del mundo? Claro, porque vos lo borraste Y te quedan eliminados Y vos lo borraste eliminados ¿Y qué pasó? No, lo borraste A ver ¿Y dónde está? ¿Instagram qué hace cuando te morís? ¿Barrás tu usuario? ¿O qué hay? No, creo que después de tantos años de inactividad Capaz te lo saca Los Facebook quedan y apareces muerto Antes no pasaba eso No Muerto Si un familiar declara que estás muerto Y si mandás un mail a Facebook Te pones fallecido tal día Mira No me gusta No me gusta No, no me gusta Pero bueno Yo le tengo un poco de miedo a la muerte ¿Y tu número? Se lo queda a otra persona No, tu número queda La línea se vende Chicos, algo que no entiendo A ver El viento ¿De dónde sale el viento? ¿Por qué hay viento? Mal, ¿quién sopla? ¿Qué hace que haga así un árbol? ¿Entendés? ¿De dónde sale? Mal O sea, lo que hace así que Se mueve un árbol es el viento Pero el viento Casi que se mueva el viento ¿Qué hace que haya viento? Porque a veces hay y a veces no ¿Entendés? Total, total Y cuando hay mucho viento La nube va re rápido ¿Y por qué hay viento que va para allá? Hay viento que va para allá Viento norte y viento sur ¿De qué estamos hablando? Es el programa más esquizo Que tuvimos hasta ahora Me encanta, me encanta Pero chicos, pensalo en serio A veces el pelo se te vuela para allá A veces el pelo se te vuela para allá ¿Y de dónde sale ese volar? Claro, ¿qué le da la potencia al viento Para ir para un lado o para el otro? ¿Qué es lo que sopla? Las corrientes de viento Acá, perdón Pero ¿cómo empiezan las corrientes de viento? No quiero explicaciones Acá tenemos una respuesta igual, eh Tenemos una respuesta lógica De los creadores de Contexto De los creadores de Toby El chico con texto Llega Toby El chico con respuesta Chico con respuesta Acá dice que De hecho El viento existe porque el sol calienta Irregularmente la superficie de la tierra Sácame el nerd Entonces ¡Nerd! ¡Cállate, nerd! Bueno, chicos Era eso, no más No entiendo ¿Y qué? ¿El sol qué? No, ya entendí Pero El sol calienta Y el viento hace Pero amigos Si el sol calienta Es lógico Que haga calor No es lógico que el sol haga Que pase esto No, la verdad que no Che, ¿se imaginan que privat Es re lo que lo voy a decir Pero ¿se imaginan que privaticen el aire? ¿Se imaginan que se pudiera privatizar el aire? O ya sé que no se puede Pero ¿se imaginan que se pueda privatizar el aire? Le tenemos que ir con unas máscaras de oxígeno Y tener que ir recargándola con monedas Para no poder La suscripción al mes sale 100 pesos 100 pesos de aire al mes 100 pesos air fresh Y boludo Antes el hielo era gratis, creo Si no me equivoco Yo me acuerdo de una época de mi papá Hablar de que el hielo era gratis Es muchas cosas El hielo tendría que ser gratis Es agua Todo el mundo tiene agua No puede vender agua congelada Calentar el agua del termo era gratis Y ahora Bueno, pero es agua El hielo es agua natural O sea, es agua potable, digo Sí Entonces a ellos les cobran Por el agua potable ¿Vas a cobrar 800 pesos una bolsa de dos hielitos? No, pero 800 pesos te la cobra el de la estación de servicio Que capaz a ellos les costó 100 pesos Que los 100 pesos son los moldes Y toda la bola, ¿me entendés? Bueno, tiene un cierto funcionamiento Hay que pagarle a gente que hace el hielo El hielo no se hace solo Che, che Un flash ¿Qué? Los remolinos en el mar Se llaman tornados de agua Tornados de agua ¿Cómo se llamen? Una vez viví uno Se me cayó el techo de mi casa ¿No les gustaría poder vivir ciertas situaciones de catástrofe? No Ya me pasó esto El remolino del mar es para abajo Vos decís tornado Tipo tornado No, yo digo un remolino en el mar El remolino se llama tornado Que es que hace así en la tierra o en el agua Que hace que chupa todo Por el remolino que se llama tornado Pero hay uno El remolino es el que va para abajo en el agua Tipo, para abajo Y después está el tornado que va para arriba Para el cielo Arrancan la base Sí Hace remolino Y llega el tornado hasta arriba Ok Bueno, el tornado de agua Es lo mismo Es la cosa que gira, claro En el agua o en la tierra Pero a ver si decía el que va para abajo en el agua Es que todo va para abajo Mira, cuando va un tornado Cuando hay un tornado arriba Abajo hay aire también Sí, y chupa todo ese tornado ¿Me entendés? Nunca viste de baeos Por ejemplo, imagínate el mar así Derecho Si hay un tornado moviéndose Justo donde se mueve el tornado Acá abajo en el agua Hay aire, está el círculo Me dan miedo de los tornados Bueno, nunca vieron tornados en lugares Que ven que de la nada destroza la casa Y ves como una silla se mete al tornado Y empieza a girar la silla en el tornado Ponele Es un flash Y ahí me pasó Una vez me fui a Necochea Y alquilé un departamento Que daba la vista al mar Hubo un tornado justo ahí en ese Enfrente mío al mar Y vos veías el ventanal que hacía así Y el techo eso que se caía, boludo Yo digo, este tornado va a absorber mi casa Y yo me voy a morir Gracias a vos Que estaba más lejos y no pasó Pero te chupa todo, boluda Te rompe todo el tornado Amigo Las catástrofes naturales me dan mucho miedo Los tsunamis Rompe una ciudad Y la ciudad al lado Free Sí, el volcán El volcán, amigo Es así Lo mismo el volcán Pero pará, boludo Si ahora Los del pueblo al lado se tostaron Y vos estás Se hizo un tsunami en Pinamar Llega acá No Sí No, no sé Cuatro horas de viaje en auto Va a llegar un tsunami Pero, boludo Pero, amigo Vos viste la velocidad a la que va al mar No, no, no llega No llega, chico Media hora, media hora de auto Puede ser Acariló llega Chicos, media hora de auto Del tsunami te llegó Acariló obvio Espero que es un metal Si no me equivoco No creo que sea un metal Estoy con... Vamos a ver qué dice el chat ¿Sabés? Es una hoja Es una hoja transparente Todavía está buscando Todavía está buscando Todavía está buscando Todavía el chico respuesta A ver, dale Vamos a ver de qué es un espejo Espero que sea un metal Sino que es como una estúpida No, a mí me parece re flashero El que habrá descubierto los espejos Sí, igual Porque el chabón que descubrió el espejo Mixió cosas Y ¡Ey! ¡Hola! No, no mixió Para mí era Es tipo Porque el espejo puede ser tan finito Como una hoja ¿Me entendés? Pasa el espejo que es grueso Que tiene una base Pero es una hoja literalmente transparente Que hace que te veas Y encima te ves al revés Vidrio, arena y derivados Chicos, acá tenemos la explicación Según Wikipedia Los espejos modernos Consisten en una delgada capa de plata O de aluminio Depositado sobre una plancha de vidrio La cual protege el metal Y hace al espejo más duradero Sigue siendo igual de inútil que antes Te cerré el culo Me cerré el hoyo Me parece inútil Igual sí Igual, ¿cómo descubrieron? Tipo, ¿cómo alguien descubrió algo? Me mata Me mata el huecho El espejo existe desde verte En el reflejo del agua Ponen, ponele Ah, mirá Porque en el reflejo del agua En el reflejo del agua Nos podemos ver Es como un espejo natural Sí, en un vidrio Que igual no es espejo También te ves Una vidriera de un local Qué cosa de loco Posta, ponerse a pensar En todo lo que nosotros O sea, todo lo que nosotros Tenemos acá A nuestro alcance de la mano Mismo lo que tenemos puesto Fue creado por alguien Onda Las paredes son de cemento Bueno, alguien Mezcló la arenita Che, imagínate Imagínate cruzarte a alguien Y le digas Che, amigo ¿Qué te digas? Soy inventor Yo invento cosas Hay gente que inventa Alto rubro ser inventor Vende los inventos Alto rubro ser inventor de cosas Debe ser complicado Inventar cosas hoy, ponele No existe ser inventor Claro, es como diseñador industrial No es una boca Tenés que patentar y vender Nadie te paga por ser inventor Sí, pero si podés buscarte tu trabajo De che, invento cosas funcionales Ponele Ya todos los brazos De micrófono existen ¿No? Nosotros acá tenemos un brazo Después En otras páginas de web Podrás comprar un brazo mejor Con otro material Más largo De diferentes tamaños Entonces decís Uy, no voy a hacer un brazo Pero qué le puedo agregar a ese brazo Con otra funcionalidad Que pueda servir Entonces le inventás una funcionalidad Algo ya creado Y lo salís a vender O se lo vendés a una empresa Claro Corté esto Por ejemplo Esto seguramente No fue inventado Por el mismo que inventó los micrófonos Alguien habrá dicho Che, poniéndole esto Va a sonar mejor O el pop Viste que se ponía acá en los micrófonos Es más o menos Una Algo que lo haga mejor ¿Me entiendes? Sí Puede ser Científicos, chicos Ellos descubren e inventan cosas Dicen por acá Y te lo dice tu papá Ay, papi Comprame el cepillo de cenicienta Pero para ¿Cómo que científico? Porque el que hizo el antipop No es un científico No 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 Cosas que no entendemos Bueno Cosas que no entiendo El número pi 3,14 3,14 Muchos números que no sé ¿Y por qué no es el 3,18? ¿Y por qué el 3,18 no tiene un número? No tiene un nombre Como el nombre pi No me acuerdo tanto ¿Para qué sirve el pi? Porque justamente el pi Sirve para bastantes cosas Entonces por eso Al 3,14 se le derivó un nombre ¿Para qué sirve? Puedo decir algo Que no entiendo ¿Qué? Los huevos Los huevos no los entiendo No los huevos Los nuestros ¿De gallina? Los huevos de gallina Tipo O sea, sale un huevo Primero que nada Le sale un huevo Sí O sea, ¿cómo carajo el pollito Nace adentro del huevo? Después Si no sale el pollito Me lo hago frito a la plancha O sea, me hago un huevo frito a la plancha Yo creo igual que es ¿Y cómo no creció el huevo? Y después si quiero Lo meto a la olla Y me lo hago duro Y me como un huevo duro No entiendo Yo compro un huevo Y lo puedo cocinar Si lo dejo más tiempo ¿Se hace un pollo? ¿O cómo se hace un pollo? Yo creo que el pollo Tiene que estar Tipo en su guarida Con ese calor ¿Tipo abajo del culo de la gallina? Claro Que es la única manera Y si vos La gallina saca el huevo Y vos lo sacás el huevo Ya está Pero para mí ¿Y cómo el pollo? ¿Y de dónde también Tiene que estar fertilizado para mí? ¿De dónde le salen? Y te agarro un huevo De lo que tengo acá Agarro una gallina No, porque tiene que estar fertilizado Para mí le mata la célula Hacen algo con el huevo Antes de ponerlo a la venta Que le mata la célula Que hace que Puede llegar a ser un pollo Pero si yo voy a la granja Y me agarro unos huevitos Que coseché yo de mis gallinas Lo agarro y no mato a ninguna célula Y me hago un huevito Y si lo haces Ni bien lo puso Antes de que se llegue a formar Una célula del pollo Yo creo que tiene que ser rápido Pero amiga Los huevos que me parece el supermercado No es que un engranjero Lo puso en la caja Y se lo dio al chabón del super No, pero digo Pasan por un proceso Pasan por un proceso Bueno, pero digo Si tengo una granja con gallinas Puedo comer huevos Sí, podés comer huevos Y podés tener un pollito Si querés Uno pone Qué brutos que son Bueno, pero te arriesgas a amiga Que lo rompas Y que te salga ya Una patita formada Por acá dicen La gallina saca huevo frito Si no se la empoman Y si se la empoman Sale un animal Claro Tienen que fertilizar Claro Yo vi un video en el cual O sea Una vez que nace el huevo Como que cuando vos lo sacás Como que ya pierde la fertilización O sea, pará Perdón Y hay un video en el cual Uno compra un huevo Y como que le inyecta una célula Y como que lo va calentando Lo va como manteniendo Como caliente Y de a poco Van haciendo el huevito Claro Si no lo fecundan Creo Como que el huevo Queda ahí Y esos son los que Los que vos te venden Después Si está fecundado Por el ¿Qué fecundar? Igual la gallina puede tener Huevo sola o no Y esos huevos Son huevos fritos ¿Y por qué sale? Y si coge Son huevos Tipo salen niños ¿Puedo ser sincero? Creo que los huevos Que comemos Son como la menstruación De las gallinas O sea Los huevos que nosotros comemos Son como su menstruación Mal Las gallinas Menstruban el huevo frito No Paren No hay manera No hay manera Chicos Chicos El huevo de la gallina Es la menstruación De la No chicos Pero pensalo Pensalo Para pensalo así Ay pero chicos ¿Cuándo sale un bebé? ¿Cuándo sale un bebé? Cuando el espermatozoide Fecunda el óvulo Justamente cuando no está Sin dispuesta Pero boludo La gallina tiene la O sea Saca lo mismo Pero uno se hace pollo Y el otro no ¿Me entiendes? Eso es una locura Tenemos alguien que se llama El panadero Me interesa el nombre Ahí les mandé un audio Explicando cómo es ¿Me buscás el audio Explicando el huevo? No entiendo La gallina puede poner huevo siempre Son como los óvulos Si se fecunda Sale un pollito Ahí está ¿Me entiendes? Igual como Pará pará ¿Y cómo entra El espermatozoide O lo que mierda Alarga la gallina Al huevo Si es tipo un huevo ¿Y cómo cogen? No boludo Pero se va formando a poco Me encanta la menstruación De la gallina Tienen La gallina y el gallo Tienen pene Y tipo No copulan Tipo te la meto Se rozan ¿Sabían que las gallinas Y los gallos no mean? ¿No mean? ¿Y qué hacen? No mean O sea capaz porque no toman agua Hay un dicho que dice Los chicos hablan Cuando los gallos mean Es porque los gallos no mean Entonces los chicos no hablan Claro Ok ¿Está el audio del pana? Acá buscando No No lo encontramos No pasa nada Otra cosa que no entiendo Va Las calculadoras Yo pongo tipo Dos más dos Y la hija de puta Ya sabe que es cuatro ¿Me entendés? Pero tienen todos los números procesados Programados ¿Me entendés? Está bien amigo Pero si yo le meto 700 millones de dos Un número infinito Más un número infinito Me da el resultado Claro ¿Quién le enseñó a vivir? Nunca vas a poner un número infinito En la calculadora Es una manera de decir infinito Que tiene 20 cifras Elevado a mil boludo ¿Qué sé yo? 20 cifras Y te va a poner así Y el porcentaje de ceros que sigan Porque aparte no tarda En darte el resultado Es como que ya lo saben Claro Es como Es instantáneo Es que chicos En toda suma, resta, división Son dos simples factores Que tenemos que hacer Unirlos o dividirlos O sea es muy fácil Para una calculadora Porque es una máquina Nosotros que tenemos que razonar Nosotros tenemos que razonar Ahí se nos complica ¿Me entendés? La raíz séptima La raíz séptima De un número de 25 cifras La raíz séptima Es Ese Eso No Eso no es la raíz séptima No No tenés razón Ni idea Ni idea Es verdad No es una séptima parte ¿Entendés? La raíz séptima No es una séptima parte No sé Sí, la raíz séptima Es una séptima parte No dividido a 7 ¿Qué número tenés que multiplicar Por 7 para que te dé eso? Es la raíz Me parece No, eso no es la raíz Vamos ahí No sé ¿Qué onda? Yo algo que no entiendo Es Cómo se le pone nombre A las cosas Por ejemplo Estamos en febrero Pero ¿Por qué se llama febrero? ¿Quién le puso febrero A febrero? Los mayas ¿Y por qué febrero Y no cualquier otro nombre? No sé Calendario Nosotros sabemos Los mayas hablaban Los mayas Pero No, pero boluda No eran mudos Bueno, pará Porque hubo un momento En el que El idioma se creó En el que el idioma se creó ¿Y qué sabés? Pero el idioma se creó Antes de Cristo Bueno, pero capaz el marzo era francés ¿Cómo se pusieron de acuerdo Para decir que esto era un vaso? Bueno, igual es lo mismo Me rompé la cabeza Alguien le sabe Claro, para nombrar las cosas ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Por qué lo que vos tenés ahí Ese antipop es azul Y por qué el mío es verde? Porque nosotros decidimos Y pará Y vos ves Lo mismo que veo yo Capaz tu azul es otra cosa No, no, no No es mi azul Eso vemos lo mismo Eso yo lo veo Eso yo lo pienso siempre igual ¿Viste, boludo? Imaginate que cada uno Vemos a Pero porque usás ropa, amigo Y vos me decís Che, mirá ¿Te gusta mi remera blanca? Yo te digo Sí, bro Es que para vos Eso es blanco Capaz para vos Eso es blanco Y en realidad Tu blanco es verde Para mí Pero no combinaría, chicas Si no tipo Kylie Jenner no sería modelo de ropa Porque todo ¿Qué tiene que ver Kylie Jenner en esto? Porque el blanco que vos ves No combinaría con el azul Que el otro ve, boluda Eso sí es básico Te lo digo quizás de esta manera Imaginate que la manera de vernos nuestras caras Cada uno sería distinta ¿Qué manera tenés que comprobar eso? O sea, imaginate que el mate que yo veo Es un mate distinto del que ve Martu Pero nadie lo va a saber Porque nunca te pusiste a comparar perfecciones No, para eso no ¿Tenemos algún daltónico en el chat? Me gustaría saber de qué color ven Yo tengo un amigo daltónico ¿Quién que lo llamé? No, no, es por saber nomás De qué color ven la gente El micrófono de Domi y el de Martina Tipo la posta, no me pongan un rojo No, pero solo se confunden algunos valores Me entendés, no todos Aparte, para, porque para el daltónico A veces me dice que esto es rojo Pero su rojo no es mi rojo Para el daltónico Ay, pobre, la gente daltónica Mi papá quería ser piloto de helicóptero Y se enteró que era daltónico Y no pudo Ay, no Se la arruinaron los sueños Ay, pobre Qué maldito Bueno, pará Hablando de febrero Yo lo que no entiendo es el año bisiesto ¿Quién decidió que cada cuatro años Hay hasta el 29? Cada un año Cada tres años Está el 28 ¿Y por qué no es el 31 como todo? El año tiene ¿Por qué no todos los años? 365 días y seis horas Entonces por cuatro años Se acumulan las seis horas Y hay un día más Está bien, pero por qué no es ¿Por qué no es hasta el 31 siempre? Pero para ahí ¿Quién dijo que el año Tiene 365 días y seis horas? ¿Por qué seis horas más? Porque es así Pero ¿por qué? Pero claro Alguien lo decidió No, por la vuelta al sol Supongo, qué sé yo, chicos No, no Que sea Todos los meses Tienen 30 días y punto O 31 Mes por medio ¿Qué sé yo? Hasta el 28 31 y seis horas Hablalo con los mayas, ¿sí? No conmigo Los mayas arruinaron la vida Llamalo al maya mayor Y decirle Che, papá ¿Cómo hiciste? Contame Bueno, el mismo al que creó el reloj ¿Cómo sabía qué hora era? Según el sol Capaz realmente Vos ves que son las siete de la tarde Pero él lo creó mal Y capaz son las cinco de la tarde Bueno, eso sí Pero supuestamente O sea, los horarios Concuerdan bastante Con lo que ven en el sol O sea, las ocho de la mañana Me parece bien que ya haya sol Sí, pero en invierno No hay sol a las ocho de la mañana Chicos, algo que no entiendo Perdón, lo tengo que decir ahora ¿Por qué? En China es año nuevo primero que acá ¿Por qué? Por la rotación del sol Pero es re loco Que en el... Es un día más En China ya es jueves quizá Perdón, ya es martes Y acá no O sea, ¿qué? Somos un mundo, amigo ¿Y por qué acá no puede ser martes y allá lunes? Pero boludo, es tan básico ¿Por qué hay primero de ellos que nosotros? Pero boludo, está bien Acá hay sol y allá están durmiendo ahora Está bien, pero ¿por qué ellos no están durmiendo Como nosotros dormimos ayer Y no como vamos a dormir hoy? Bueno, pará Igual ya se están yendo al choto Pero gatos, estamos hablando de un programa falopa ¿Por qué son 12 horas más y no 12 horas menos? ¿Quién decidió eso? Y qué boludo, que allá están durmiendo Sí, y ellos están en martes a la madrugada ¿Por qué no están en lunes a la madrugada? Claro, y nosotros en martes ahora Nos cagaron ahí, ¿eh? Nos cagaron, boludo Están con más tiempo de ventaja Están con 12 horas más, guacho, los chinos estos No firmo acá, no firmo Esta no la firmo Esta no la firmo Oye, perdón Me quedé con los colores antes Me preguntan por el chat Habían puesto ¿De dónde empiezan los arcoiris? ¿Y dónde terminan? De la olla dorada de los buendes La olla de monedas Calla Yo creo que los arcoiris son reflexiones de las nubes Creo Sí, algo del agua y el sol Todo sale cuando llueve el arcoiris ¿Viste? Sale el sol Sabía que ibas a decir eso a mí Pero amigo, ¿por qué salen cuando llueve? Ahora mismo en Australia son las 7 de la mañana del 7 de febrero Bueno O sea, 14 horas más ¿Y por qué no son las 7 del 6 en vez de del 7? Claro, ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió que íbamos una vuelta al sol atrasado? Bueno O media vuelta Quiero escuchar un audio Vamos A ver que no entiende la gente Algo que no entiendo y es muy flashero Pero nadie lo va a poder saber Es que ¿Qué hay después de la muerte? Porque nadie va a poder morir y después contarlo No, hay que hacer un programa hablando de eso No entiendo que hay después de la muerte No me quiero meter en esta Escuchame Con teoría de cómo se creó la teoría de muerte Hay que ser 5 programas Igualmente Vieron que hay gente Que muere por tantos segundos Y después revive Que cuando quiere contar su experiencia Piensa tipo No puede ¿Vieron eso? Que en varias Hubo creo que el caso muy famoso Un famoso Un caso muy famoso de un famoso Que le agarró un paro cardíaco Y estuvo muerto por 14 minutos Sí, yo lo vi 14 minutos Estás en el otro lado En el otro lado Completamente No, no estás en el otro lado No existís No existís Tu alma se desprendió de tu cuerpo Sí, sí, no sabés qué decir Porque no había nada Y después tiró un shock de energía Que hizo que tu corazón lata de vuelta Ay chicos, no hay nada Nos disecamos Y nos comen los guichos No, para mí hay algo Porque el chabón como que quería decir algo Pero no sabía cómo describirlo No, para mí lo de que ves tu vida pasar en un segundo Antes de morir Eso es verdad No, es mentira El túnel blanco también es mentira De la nada se te apaga la tele Y si querés creer que el alma se va Y que seguís siendo un espíritu Eso allá en cada uno Para mí el túnel es re verdad Pero después no hay nada Ayer vi una serie Que el final era algo así No la quiero decir Porque voy a quemar el final Pero me parece re loco Capaz en el final De tu vida cuando morís Capaz tenés un duelo ¿Me entendés? Obviamente El gulag Bueno, pero El gulag Obviamente si te atropella un tren No creo que haya mucho gulag para vos Pero capaz Si te golpeaste la cabeza Y te moriste un minuto Capaz estás en un gulag Tipo en una última chance Imagínate Bueno, pará Porque La última chance es como que no sé Tipo cuando caminan en las películas En ese fondo blanco Y hablan con Dios Y es tipo ¿Qué hiciste mal? Bueno, para mí La gente que creen las vidas pasadas Siento que podemos hablar un año de esto Así que salgamos Bueno, pero El déjà vu No lo entiendo ¿Dejavu? El déjà vu es inentendible ¿Qué significa que yo Ya lo haya vivido? Porque yo lo viví ¿Querés que te diga la Creo que explicación? Tiene una explicación No la creo ¿No la crees? No la creo Es que los ojos están conectados Al cerebro Sí Ok Hay veces que ese Ese contacto falla Y tus ojos Lo ven a una velocidad Que ya lo mandan Pero como que tu cerebro O sea Como que Tus ojos captan Verlo después de que le llegó a tu cerebro ¿Me entendés? Sí, sí Y entonces como que sentís Que ya viviste esto No es suficiente justificación Para yo estar segura De que esto yo lo viví No tiene sentido Aparte lo viste en una vida pasada Hay gente que dice que es eso Yo creo en las vidas pasadas Algo que yo no entiendo Re tranqui Los terrenos Los terrenos Terreno baldío No, no, no Pero tipo no entiendo Por qué tu casa está en ese terreno Tipo O sea Vas al campo Esperá, esperá Pero estás yendo a Pinamar Banco, banco Estás yendo a Pinamar Y ves Dos horas de campo Dos horas de campo Vaca Pasto Flores Sí, gigasoles Y de la nada Ves Literalmente Mi abuelo tenía campo Un Una hilerita De metal Con palitos de madera Que eso es lo que te marca Este es mi campo Este es tu campo Yo por qué no puedo ir Y moverlo un poquito Para la izquierda Porque está contado Por hectáreas Bueno, pero ¿Y quién le puso el palito? ¿Por qué no fue el otro boludo? Y dijo Mira, mira Todo esto enorme es mío No, no Eso, tipo ¿Quién le dio El permiso a los terrenos Para que sean de ellos? ¿Por qué yo no puedo ir a Mendoza A un terreno que nadie conozca? Y agarrármelo Este es mi país No, la pregunta es ¿A quién le compras un terreno? ¿Quién es dueño del terreno? ¿Por qué es dueño De la tierra? Creo que el gobierno Mi abuelo cuando vendió Pero puedes comprar terrenos Mi abuelo cuando vendió Su campo en Las Flores Tenía una Un cierto documento Que decía Desde esta hectárea Hasta tantos metros Es tu hectárea Y la vendió Le dio la escritura A otra persona No, pero Escritura de tierra En la Argentina No debe haber ningún terreno Que no sea de De una persona Para mí O sea Tiene que haber Tiene que haber ¿Y esos terrenos De quién son? Del gobierno ¿Y en el corazón de...? ¿Por qué del Estado? ¿El gobierno? ¿Qué sé yo? No, no hay nadie No, no puede Algo no puede ser de nadie No, no Nunca es de nadie Nunca es de nadie Chicos, pero Pero ¿Por qué un terreno Que ahora Que antes había algo Esa cosa se demolió Lo tiraron Ahora no es de nadie ¿Por qué se la adjudica Al Estado Algo que el Estado No creó? Porque si no voy yo Y 80 más Y nos cagamos a piñas Por un terreno Claro Y bueno Claro Nos cagamos a piñas Literalmente por un terreno Mucha gente Dándose la cabeza Contra la pared Parece Ay, sí chicos Este programa Ey, lo dijimos al principio Cosas que no entendemos Hablando sin saber Entiendo que hay muchos Que están diciendo Me estoy por infartar Pone el papá de Domi Otro pone Paola Argento Tenemos por ahí Esto es como ver Los Simpsons No lo puedo creer Lo apasé de querer matar Porque él es un sabio Filosófico Y yo soy una burra Este es mi país Ay, ¿puedo decir algo Que no entiendo? A ver Este va más como que Posta, no lo entiendo La gente que dice Que dice que es alérgica al sol Tipo, no hay chance De que seas alérgico al sol Tipo, no te creo Bueno, yo soy alérgica al pasto Yo soy alérgico al pasto Al pasto puede ser Yo soy alérgico al pasto En algún momento ves el sol Y no te prendes fuego En algún momento ves No, pero te brotás Si no te proteges bien Yo soy alérgica al metal Todo el metal que no es bueno Que no es acero quirúrgico O plata A mí con plata creo que también Me broto toda ¿Qué tiene mi cuerpo Que reacciona mal al metal? No sé Me tiro en tu patio En el pasto En cuero Y me levanto brotado Y me pica todo Me pica todo Hay gente alérgica al agua, chicos No puede ser A mí no las alergias Mi cuerpo es 80% agua No puede haber gente alérgica al agua Tampoco Mal Chicos, no te morís Si sos alérgico al agua Tomás agua Aparte todo tiene agua Para vivir Porque la coca debe tener Aparte de tener químicos Tiene agua Que es lo que hace líquido Porque el único líquido Que no tiene nada Es el agua Y a todo líquido Le metés agua Para que se haga líquido Que no sea sólido A esta gente no le creo La gente alérgica al sol Nunca viste el sol en tu vida No entiendo La gente alérgica al sudor Ponen ¿Y cómo haces? Amigos, yo siento que eso Es como Una retrampa propia A decir que sos alérgico al sol Sí, porque te estás autobocoteando ¿Tu cuerpo te autobocotea? No, boludo No, no, no Tu cuerpo te autobocotea ¿Cómo vas a ser alérgico al sudor, boludo? ¿Me entendés? No, pero yo siento Capaz te agarra Tipo una brotación en las axilas Chicos, chicos Tengo la respuesta de Martina Dice Aunque pueda parecer imposible Existe un tipo de alergia Conocida como Urticaria crónica Inducible por el agua Su nombre técnico es Bueno, no importa Se considera como una enfermedad rara Ya que afecta a menos de una persona Por cada dos mil Bueno, no es alérgica al agua No es nada Si, te llega a agarrar La alérgica crónica del agua Si es una mala leche Cortate los huevos Porque aparte ¿Cómo te hidratas? ¿Qué tomás? ¿Una pastilla? ¿Para que no te dé? Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés que hay una chica En TikTok Que tiene un problema para garganta Y no puede tomar agua Porque no te ponen líquidos Y toma agua en forma de gelatina Que la hidrata Pero le pones un polvito Que lo mezclás con no sé qué mierda Y es su agua Pero al fin es agua Si fuera alérgica al agua No podría comer la gelatina de agua No, no es agua La hidrata Pero no es agua Es sólido No es líquido No sé Mi amiga que es alérgica al sudor Toma pastillas Para que no se brote al chivar Ay, pobre Qué locura, boludo Bueno, claro Antelérgicos, chicos Para algo que se hicieron Antelérgicos ¿No es una locura Que no podamos encontrar la cura Para el cáncer, por ejemplo? No, ahí no la van a encontrar Las enfermedades Tipo que sean tan grosas Y sean cosas Bueno, las conspirativas Que dicen que sí existen No, ¿y por qué querrían Que la gente... La plata Boluda No te... Es mucha plata Pero yo no creo Que sean tan hijos de puta Pero puede ser igual Puede ser La cantidad de cosas Que tenés que garpar Cuando tenés cáncer Y todo eso Es todo un... Capaz es un business Estamos hablando sin saber Claramente Capaz está, capaz no está O sea, es una teoría Es una teoría Ahí saben que ahora En Grey's Anatomy Están queriendo curar al Alzheimer Y me parece estúpido Que no salga acá Y se hagan una serie Ponele No hay cura de nada Igual si le encuentran La cura al Alzheimer En Grey's Anatomy Y no en la vida real Es una ficticia Pero amigo, obvio Obvio Pero ¿Por qué está puesto En Grey's Anatomy Y no en la vida real Alguien cura? En años ¿Entendés? Pero bueno Porque no la habrán encontrado Pero Grey's Anatomy Lo deben intentar, boluda Pero sos científico Y a veces no le pueden encontrar La cura O bueno Como dice Martu Quizás hay una teoría conspirativa Que sí la tienen Y la tienen escondida ¿Sabes que para mí la tienen? Ahora que lo decís Hicieron, amigo Hicieron así Una vacuna para el COVID Así En nada Más de decir que en años No pueden encontrar la cura Para el cáncer Con la cantidad de gente Que se muere Algo que no entiendo Es el coronavirus Puso justo ahí El coronavirus Es una locura No, eso sí se entiende Es un virus Pero bueno Nada ¿No estamos terminando? Estamos cerrando el tema Vamos a hacer la tarde Hasta las seis Falopeo Estamos cerrando el temita Me quedaron muchos Y nos volamos Estoy para Me gusta el programa Falopa Me encantó Esto se va a repetir Escuchamos pocos audios Igual podríamos haber escuchado Más falopeas suyas Che, nos fuimos igual Posta Falopeamos Es que era la cocina, amigo Y este equipo Te respeta la cocina, papito Claro Había mucha gente Posta Había mucha gente Pegándose la cabeza Decía que no podía más Pero para Había gente Que les pasa lo mismo Que nosotros Pero veo comentarios De Ay Dios mío Es que dijimos cosas ¿Qué significa pegar cosas? Que no entiendes No podés creer lo que estemos hablando No podés creer lo que estemos hablando Viste cuando te metés a un programa Y hay alguien hablando De algo que vos sabés Y decís Cómo pueden estar diciendo Semejante huevada Bueno, así Seguramente un montón de gente Estuvo así No, basta, basta Y bueno Está bien Lo advertimos La persona te puede decir Lo advertimos Tenés toda tu libertad de irte Che, no Pero estoy diciéndolo bien El miércoles volvé Que vamos a hablar normal Y vamos a ser normales Claro